De la radio tenemos cerquita Joya Disco Latina, cada vez que viene, incluso cuando grabó el DVD, estaba lleno de bote a bote, digo, ¿cuál es el secreto sacándolo profesional y sacándolo artístico? Porque bueno, ya hace muchísimos años que está, y con tantos temas de calidad, ¿pero usted cree que entra en juego la persona ahí también? No, yo creo, soy muy respetuoso con todo esto por la sencilla razón de que hoy Julie yo creo que mantiene un estilo y siempre está vigente porque el que está cantando es el hombre que prácticamente comenzó con la historia de Julio Girasole. Y entonces yo creo que pasa por ahí. Además, yo creo que hay otro ingrediente que es uno en las canciones, yo por ejemplo soy una persona muy observadora y soy aquella persona que hace una canción de un sentimiento, de un amor, de un acontecimiento en una familia, y esas canciones que los grupos, prácticamente los grupos hoy en día, tratan de más bien acoplarse a los que están escuchando y los que se pierden menos tiempo. En el caso de Julie, yo te voy a contar una experiencia que tuve cuando comenzó Julio Girasole. Yo venía de una rama, por ejemplo, de Los Palmeras, y en Los Palmeras, la música de Los Palmeras en aquellos tiempos era más bien una música para bailar, divertirse, que sigue siendo en la actualidad, sigue siendo el líder por excelencia de todos los grupos tropicales. Pero no obstante eso, cuando yo comienzo a grabar con Julio Girasole y quise incursionar con el preso número 9, la cárcel de Cincín, pocos años, preguntan mis amigos, y todo eso, Esteban, Memoria Triste, mi madre, fueron calando en el sentimiento de la gente, y vos veías que la gente, no solo que lo cantaba, sino también que se emocionaba, y eso yo creo que fue uno de los pilares que a través de los años mantienen a Julie. Y a mí me causa mucha satisfacción, vos fíjate que hoy estamos hablando de un Julie que tiene prácticamente 40 y pico de años, ya en los escenarios como Julie, porque yo comencé en el 66 comencé, pero con otro grupo. Con Santa Cecilia. Santa Cecilia, Locumbiamba, Palmeras. No recuerdo otras cositas que hay mucho por intermedio también, porque en la música no es cuestión de decir, no, ya llegó, está todo bien, no. Acá en la música vos tenés sub y baja constantemente, y tenés que pelearla. Y bueno, en este caso, en este caso ya te decía, y Julie comienza con todos esos temas duros, yo diría que hoy son actuales. Hoy las canciones de Julie prácticamente están en el movimiento y en el sentimiento de la clase sufrida. Así que te podés imaginar que uno con mucho cariño canta esas canciones, que tengo la suerte de componerla, que es prácticamente mi biografía, mis cosas que he vivido en la vida. Y lo que recato también es la historia que uno va recogiendo por los caminos. Así que no deja de quitarme nada por el hecho de que, gracias a Dios, uno se encuentra con la gente que te quiere, la gente que hoy ya es abuelo, aquellos que prácticamente empezaron a conocerte hace muchos años atrás, y hoy están hasta los nietos que están yendo a los bailes y cantan tus canciones. Y eso me llena de orgullo, satisfacción, y ¿qué te puedo decir? Me hace sentir muy bien. Y fíjate vos que uno tiene la suerte, tiene la suerte de conocer mucha gente, mucha gente, yo admiro prácticamente a aquellos que tienen su propio estilo, aquellos que realmente no importa cómo lo ejecuten o como sea, pero me gustan los grupos que prácticamente tienen su propio estilo y trabajan sobre un escenario con su estilo. Por eso te decía que hoy hay muchísimos grupos y hay muchísimos grupos que prácticamente se acoplan a lo que ya está sonando, a no perder tiempo. Y en este caso, bueno, en este caso con Juli, llevo un tiempo que uno no pensaba, no pensaba que iba a perdurar. Te juro por Dios que no pensaba que iba a perdurar. Y hoy me encuentro que prácticamente en mayo tenemos el teatro donde va a ser una satisfacción, aprovecho este espacio y esta comunicación con todos los porteños para decirles que aquellos que realmente te siguieron de por vida, el aguante, aquellos que prácticamente son el pan de cada día nuestro del músico. Lo espero en el teatro para compartir la fecha de mayo que ustedes ya van a enterar porque ya prontito ya va a empezar a salir el comunicado que día vamos a estar en el teatro. Sí, y lo vamos a poner en nuestras redes sociales, Juli también, así la gente lo va viendo y se entera cómo puede hacer para comprar la entrada y demás. Ah, de acuerdo, de acuerdo. Sí, sí, sí. No, ustedes, este... Yo creo, este... Para ser más precisos, se tienen que comunicar con el... con el manager de Ovaldo Sánchez, que es el hacedor del teatro. Así que... Bárbaro. Aquellos que lo conocen a Ovaldo Sánchez lo pueden tranquilamente comunicarse con él e inclusive para ser más precisos con la... este... el horario y todo de la acuación. Así que te podés imaginar que uno no... 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 porque hoy es todo limitado hoy no... con el asunto de la pandemia, este... se limita todo también. No... no es fácil, este... en... un teatro hoy, este... mil personas, mil quinientas, este... hoy se reduce a... a 300 o 400 personas, más no. Exacto. te podés imaginar... te podés imaginar que... eh... bueno, aquellos que... se lleguen y... o se comuniquen con... los empresarios, le... le podrán... decir mejor. Bueno... ¿qué querés que te diga? yo... este... yo soy un agradecido, un bendecido, yo soy como... hay... hay varios cantantes que siempre dicen ya en mi último año y... tengo la suerte de tener... un buen... buen grupo, este... al cual, este... se acoplaron aquellos... eh... ejecutantes, este... de otro lado, de aquellos tiempos de... y a los que me dejaron varios éxitos, este... cuando fuimos a grabar, así que... me siento contento y me siento con fuerza. Eso es importante. Bueno, Julie, te agradecemos muchísimo estos casi 25 minutos que has charlado acá en la cumbia que me parió, cuando esté todo lo del teatro lo vamos a difundir y vamos a estar ahí como corresponde. Vamos a estar presente, eh. Sí, señor, vamos a estar presente, de verdad, le agradecemos muchísimo, lo mejor para este 2021 y que sigan los éxitos con Julie y los girasoles. No, yo... lo que puedo decir...